¡Gente NERV! ¿Cómo están? El foro está a reventar, tenemos aquí un chingo de gente como siempre. Sean bienvenidos al canal de Pepe Arch y estoy muy, muy, muy contento. ¿Saben por qué? Porque llegamos a los 5 mil suscriptores. Vamos creciendo lento, pero seguro. Muchísimas gracias a la banda Cypress que ha confiado muchísimo en el proyecto. También a la gente de Rebel Shop que me ha hecho ver muy sensual con estas playeras. Y menos gordo, exacto, me veo flaco. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar viendo estos videos semanalmente que les traemos una dosis de información para todo el mundo NERV. Y también hoy celebramos algo muy importante. Así es, los 75 años de Tom y Jerry. Esta caricatura creada por Hannah y Barbera en 1940, a pesar de que la han tachado de violenta, racista, pedófila, sigue estando presente en nuestras televisiones mostrando que es la mami de todas las caricaturas del mundo. Y es por eso que les voy a decir las 10 curiosidades sobre esta caricatura. Muñe, ¿tú te has preguntado por qué Tom persigue a Jerry? Creo que es su fantasía sexual. Así es, su fantasía sexual. No. Hay muchísimas teorías y les voy a dar algunas. Su instinto natural como animal, su deber según su jefe, ya que como es dueño de la casa, tiene que proteger hasta morir ese hogar, ese recinto. Simplemente para chingar. Puede ser también un malentendido, ya que ellos interactúan a veces amigablemente. Un conflicto cuando los dos quieren algo. O la más certera es detener a Jerry cerca. Estoy seguro que ustedes ubican a estos personajes. Bueno, pues están inspirados en estos. Así es, en los Simpsons que esta caricatura les encanta a los niños de Springfield, es una parodia a la supuesta violencia que contenía Tom y Jerry en la Segunda Guerra Mundial cuando salían estos cortometrajes. Satirizando también a la gran parte de las caricaturas que vemos hoy en día. Y bueno, la traducción al español no puede ser más obvia a la referencia de esta caricatura. En inglés es itchy and scratchy, que quiere decir pica y rasca. Bueno, aquí en Latinoamérica se quebraron el coco, porque de hecho se mataron, pues a ver, ¿cómo le vamos a poner en español? Pues le pusieron Tom y Dali. ¿Ves? La referencia, Tom y Jerry, Tom y Dali. Se queman, se queman la cabeza hoy en día las películas y las distribuidoras para hacer. Por eso el peso estén de bala. Exacto, por eso el peso estén de bala. Número 3. Como les mencioné, estos cortometrajes en su época fueron excesivamente violentos, por mostrar escenas bastante perturbadoras que la mamá de muchos niños en esa época no estaban como muy de acuerdo. ¡Tiembla, Tarantino, tiembla! Bueno, a veces sí estaba medio raro ver a Tom cortar a Jerry por la mitad, o a Tom usando diferentes armas para eliminar a Jerry. Hachas, pistolas, rifles, explosivos, veneno. Bueno, para los niños de hoy todo esto es basura. La caricatura es 95% muda, ni Tom ni Jerry hablan. Los diálogos se limitan a expresar sonidos de alegría, dolor y cuando tragan saliva. Muy pocas veces hemos escuchado palabras en esta serie, a excepción de algunas películas y cortometrajes. Número 5. William Hanna y Joseph Barbera en los estudios MGM fueron designados para dirigir una serie de cortometrajes. Su primer cortometraje fue Puts Get the Boots, creada por ahí de 1939 y fue estrenada hasta el 10 de febrero de 1940. Este corto se centra en Jasper, ahora llamado Tom. Intenta atrapar a un anónimo roedor de color café, o sea, Jerry. Él siempre ha tenido el mismo nombre. Este cortometraje, en 1941, fue nominado al Oscar como Mejor Corto Animado, pero curiosamente perdió ante otro corto animado de los MGM Studios. Shrek. Llegamos al número 6. Tom y Jerry eran una superpistola en esos tiempos, pero después de que la televisión se volviera tan popular, estos cortometrajes fueron perdiendo valor. Así que la productora MGM Studios tuvieron que darle las gracias a muchísimos empleados de ahí, incluyendo a William Hanna y Joseph Barbera. La causa de despido de estas personas era porque era más fácil usar cortos pasados que producir nuevas animaciones. Entonces todo el mundo le dijo chau chau a todo el mundo y valió madres todo, pero Hanna y Barbera dijeron, pero no, nosotros queremos seguir produciendo y haciendo estos cortometrajes. Así que hicieron una productorcita, no sé si ustedes conozcan Hanna Barbera Productions. ¿No? No, 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 ahí en Estados Unidos. Sí, de hecho no sé si ubican los pica piedra, o Scooby Doo, o los supersónicos. Caricaturitas así muy equis, sí, caricaturitas muy equis. Número 7. Si ustedes afirmaban que Jerry siempre ganaba las batallas contra Tom, están equivocados, ya que han existido varias ocasiones en donde Tom triunfa al final del capítulo. Y entonces cuando va tomando el poder Tom como que por su moral se arrepiente y deja a Jerry. Y por lo menos una vez en cualquier capítulo o cortometraje se nota que ellos disfrutan esta persecución entre ellos. Entonces es como un amor muy profundo entre odio y amor entre estos personajes. Así que si tu novio te pega es normal, es porque te ama, ¿no? Para los fans de los cómics sabrán que Tom y Jerry después de tener un exitazo en el cine se fueron a la novela gráfica. Como parte de Old Gang Comics. ¡Wow! Mi inglés está muy cabrón. Después lo renombraron como Tom y Jerry Comics. Este par de animales siguieron apareciendo en muchísimas historietas durante el siglo XX. De hecho hay varias ediciones en español que igual así en un puesto de revistas así que nadie conoce. Igual encuentras uno ahí de Tom y Jerry abandonado así tirado de café. Ándale al lado de Condorito y de Memín Pingüín. Ah, ok. Abajo del chamuco. Abajo del chamuco y de los del chapulín colorado. Ah, ya. Ustedes también dirán, no, pues Tom siempre ha sido el mismo. No, Tom realmente cambió muchísimo en los años 40. Presentaba bastante pelaje y muchas marcas como faciales que lo hacían ver como muy malévolo, como muy malo. No tan tierno como ahora. De hecho se parece mucho al villano de mi pobre Angelito 2. Miren. Y bueno, Jerry siempre ha sido igual. Chaparro, café y roedor. No, serán lagartijas. De hecho antes Jerry era una lagartija. No, no. Pero como que... De hecho antes era un cocodrilo, pero como que no coincidía de que Tom persiguiera un cocodrilo. Entonces lo cambiaron por un ratón. Ay, ay, ay. En 1986 MGM Studios fue comprado por Ted Turner y después Turner vendió la compañía en 1988, pero conservó todo el material de MGM Studios antes de 1986. Debido a esto Tom y Jerry se volvieron propiedad de Turner Entertainment y son emitidos en los canales Turner, o sea Cartoon Network y Boomerang. Entonces si ustedes así están aburridos y dicen, ah Pepe, qué buena onda, gracias por recomendarme. Tom y Jerry, ah, pues le prendes a Boomerang y por ahí de la una de la tarde, de lunes a jueves, vas a encontrar Tom y Jerry y te vas a divertir bastante. Y hasta aquí el video de hoy. Por favor suscríbanse, denle manita arriba y ustedes se preguntarán, oye Pepe, ¿por qué subiste un video en martes? Pues a partir de este momento estaremos subiendo dos videos semanalmente en el canal de Pepe Arch. Los martes hablaremos de algún personaje, alguna caricatura, algún superhéroe y los viernes será random. Todo lo que ustedes han estado viendo durante estos meses, ya sea un solo para niñas, un debate, un trailer falso, alguna ida a alguna expo. Si les encantó mi playera, aquí abajo en la descripción les dejo el link donde hay una gran variedad increíble de playeras, de superhéroes, de bandas. También se lanzan a la Rebel Shop que está en Condesa y les va a encantar. Síganme en Twitter en arroba JJArch, suscríbanse al canal y nos vemos muy, muy pronto. We are the one leviosa. We are the one leviosa.